si hiciste clic en este vídeo es porque quieres saber la situación actual de trabajo aquí en montreal canadá llegué hace un par de meses y te puedo contar lo que está sucediendo ahora sin adornos sin fantasía sin cosas bonitas para que le des clic al vídeo sino simplemente la realidad mi nombre es denis m greg y bienvenidos a mi canal si es primera vez que estás por acá y de una vez comenzamos este vídeo primero te voy a hablar de la situación actual de trabajo te voy a hablar un poco sobre lo que hago acá y finalmente te voy a dar algunas recomendaciones así que quédate hasta el final de este vídeo y lo comenzamos de una vez según cifras de un amigo que trabaja en el aeropuerto piel el yo trudo y no puedo decir qué es lo que hace están entrando al aeropuerto 2.000 personas diarias provenientes de diferentes provincias de canadá y de el exterior del país lo que quiere decir que están entrando bastantes personas con el interés de quedarse acá en canadá y a sobre todo aquí en la provincia de montreal y que ve sobre todo me preocupa mucho montreal porque no es muy grande esta ciudad espero que no pase el efecto nueva york pero si realmente me preocupa porque lo están enviando de otras provincias son cosas políticas están viendo de otras provincias de canadá para acá para montreal qué es lo que está pasando y cuál es la situación actual con el trabajo en ese sentido está pasando que hay un fenómeno bien particular por ejemplo a todo nivel de trabajo por ejemplo he visto en los avisos de empleos que dicen que están tomando las personas con su experiencia y eso está muy bien el problema con eso es que están pagando le bastante bajo están pagando el salario mínimo yo pienso que las empresas muchas empresas vivaracha se están aprovechando de esa situación se están aprovechando de esa coyuntura para pagar el salario mínimo qué pasa con las personas que tienen mucha experiencia que ya tienen tiempo trabajando aquí que ya están tienen un salario de 18 19 o 20 dólares la hora qué es lo que está pasando bueno que ya casi esas personas les cuesta mucho entrar al mercado laboral porque están aprovechando todo este grupo de personas que están entrando nuevas que por supuesto necesitan trabajar que obviamente tienen ganas de trabajar que tienen que agarrar el primer trabajo lo que sea y están agarrando esas personas con el salario mínimo y eso está pasando a todos los niveles por ejemplo esa persona que estaba ganando 20 la hora y se va del trabajo el que viene a ocupar ese puesto después no le van a pagar los mismos 20 la hora le van a pagar 15 le van a pagar el mínimo entonces es una situación por ejemplo en el caso de mi esposa que trabaja desde hace muchos años con el tema de las guarderías con el tema de educación y está más que calificada y ya está venía ganando un buen sueldo se retiró y ahorita cuando viene a buscar trabajo ahora ve le cuesta mucho conseguir un empleo donde ya pueda obtener ese revenue ese esa esa cantidad de dinero la hora que ella ganaba antes porque está pasando esto bueno porque está viendo que están agarrando personas a 15 la hora 15 la hora 15 la hora y ya no quieren agarrar los que tienen más experiencia sobre todo en especial en la parte guardería que ya está cansada de leer y de releer al igual que yo de releer ofertas de empleo todos dicen no importa la experiencia véngase claro no les importa la experiencia porque les van a pagar 15 la hora y el que tiene la experiencia el que tiene años aquí si tiene un trabajo bueno yo lo que le recomiendo es que lo conserve porque si usted se va de ese cargo y viene otra persona ocuparlo a esa persona le van a pagar 15 no le van a pagar lo que usted le está pagando y es por eso que se está dando este fenómeno que la gente no quiere dejar el trabajo que tiene no lo quiere dejar porque sencillamente pues sabe que si se sale de ese trabajo le va a costar mucho conseguir y el problema específicamente no son las personas que están viniendo ni tampoco es que haya o no trabajo el problema es la inflación que hay actualmente después del cobit hay un gran problema con esto de la inflación el gobierno tuvo que ayudar a muchas empresas a que no quebraran y yo sé que y entiendo pues que las empresas también están tratando de ahorrar pero las empresas no se están adaptando a la inflación actual y eso es un gran problema y está bien que le den trabajo a la persona que está llegando y que la persona toma el trabajo pero yo siento que también se están aprovechando de estas personas que están llegando le están diciendo no importa la experiencia véngase y los están explotando con un salario que no les alcanza para la vida actual que están llevando aquí en canadá y lo caro que está todo sobre todo la comida los alquileres están por las nubes entonces esto es una situación que estamos viviendo actualmente tanto lo que están llegando ahora que no les alcanza el sueldo porque le están pagando el mínimo y lo que estamos viviendo aquí desde hace años pues que no podemos soltar el trabajito que tenemos porque si nos cambiamos vamos a otro trabajo no todos no todas las empresas son este vivaracha no todas las empresas se están aprovechando hay unas que sí son bastante correctas sobre todo las empresas del gobierno pero al entrar a una empresa del gobierno no es fácil trabajar allí y algunas empresas que son muy estables que tienen años y que respetan mucho las escalas salariales la experiencia los años y el trabajo profesional que está regido por sindicatos donde también ellos están metidos allí y luchan mucho para que se reivindiquen y se mantengan los salarios como debe ser según la inflación y según los años de experiencia que tenga cada quien pero en general yo diría que un 70 por ciento de las empresas se está aprovechando de esta coyuntura de este montón de gente que está llegando este como quieren trabajar pues este bueno vengase a meta hacia ahí le pagó el mínimo y la gente pues como no sabe o simplemente pues quiere trabajar y no quiere ponerle pero si necesitan trabajar agarran el trabajo yo siento que las empresas vivaracha se aprovechan de esta situación bueno en fin ya vamos a vamos a irnos a la casa porque está haciendo un poco de frío y días de mucho frío y días de bastante calor el clima está loco este hoy está haciendo un poquito de frío entonces vámonos a la casa para entonces contarle la otra parte de las recomendaciones y lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy combatiendo y sobre todo al final para darle las recomendaciones que ustedes necesitan para ayudarse a llevar esta situación difícil que estamos viviendo actualmente acá y bien mis queridos personajes algo que había olvidado decirles que recuerden cuando la pandemia obviamente todo se cerró aquí en canadá empresas todo todo cerró lo que llaman el black no blacao todo cerrado y bueno en ese entonces pues muchas personas hicieron sus emprendimientos empezaron a trabajar muchas personas de libre no hicieron su delivery por lo que mucha gente que ya no estaban las empresas trabajando en diferentes oficios profesiones etcétera etcétera desarrollaron sus propios negocios y cuando vino la reapertura lentamente que sucedió mucha gente no volvió a los empleos mucha gente se quedó con el delivery otras personas se quedaron trabajando en casa con emprendimientos online y qué sucedió pues aquí fue donde vino la primera crisis porque también se detuvo todo inmigración todo 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 yo no venía gente entonces qué sucedió empezaron las empresas a llamar como locas a las personas para que volvieran tú veías avisos impresionantes y estaban estaban pagando precios este por la hora de trabajo jamás vistos acá por ejemplo en el tiempo que tengo aquí jamás había visto tantos beneficios como en ese entonces pagaban hasta tres meses de salario pero eso sí tenía que tenía que firmar por tres mínimo tres o seis meses de trabajo donde no dependía de cada empresa pero eso fue una locura yo veía lo cuánto estaban pagando veía los avisos en mi lengua computadora en por todas partes ya guau pero ustedes se volvieron lo que están votando la casa por la ventana porque no tenían gente pero ahora está pasando el efecto contrario ya la gente se olvidó de que estaban dando bonos de que estaban dando tres meses de salario de que estaban regalando cualquier cantidad de cosas con tal de que tú te comprometieras al menos seis meses a trabajar porque no tenían mano de obra la gente desgraciadamente el colectivo tiene memoria corta y se olvidó de eso y otra vez volvieron a estar pagando lo mínimo y eso lo que está pasando ahora que lo que le expliqué al principio eso es lo que está pasando ahora no están pagando lo que deben pagar y ahí esa crisis que es bueno que lo que están llegando versus lo que tienen años acá que les cuesta conseguir un empleo bueno ahora bien lo que les prometí les iba a hablar un poco porque siempre hago vídeos de tutoriales de empleo desde la vida cotidiana en general acá no hablo mucho de inmigración porque como siempre digo yo no soy agente de inmigración yo no puedo dar asesores ni consejos en ese tipo pero si puedo hablarles de trabajo como ciudadano porque trabajado muchas cosas muchas empresas trabajo con recursos humanos etcétera etcétera y he hecho muchas formaciones en cv canadiense y bueno y muchos de estos vídeos los tengo también aquí en este canal así que revísalos pues yo te voy a hablar bueno de las dos cosas que hago yo tengo una profesión y un oficio para mí son las dos son profesiones pero en muchos lugares del mundo es considerado como un oficio yo soy licenciado en artes yo me dedicado siempre a todo lo que es el arte dramático el teatro las artes desde que era niño yo me dedico a eso estudié en la escuela de teatro desde niño también estudié música estudié artes plásticas bueno muchas cosas pero me quedé fue con la parte de arte dramático y al final me licencié también eso porque me gustó mucho eso era eso es como decir mi oficio que en latinoamérica pues siempre cuando tú hicieras artista bueno y qué más hace porque eso no es una profesión seria para algunos y para otros no en fin pero también tengo otra carrera que si es más común que es la pedagogía yo soy pedagogo social tengo una maestría en todo lo que la parte de investigación y pedagogía también cuando yo aplique acá como residente permanente yo venía bajo perfil y venía pensando en eso en ser a lo mejor profesor de primaria porque porque en aquel entonces hace 12 años cuando aplicamos más de 12 años porque aplicamos más o menos 2007 2008 cuando estábamos en nuestro país aplicamos este como residentes permanentes en la categoría de profesional calificado y en ese entonces porque siempre eso varía las exigencias de canadá en ese entonces estaban pidiendo profesores mi esposa también es psicoeducadora de lo que llaman psicopedagoga en américa latina y es ortopedagoga y estaba solicitando todo lo que tenga que ver con educación y eso pues nos ayudó a que pudiésemos hacer todas nuestras nuestras papeleo todas nuestras cosas y finalmente poder este aplicar sin ningún problema y que todo gracias a ellos saliera bien y podernos venir como trabajadores calificados en ese momento lo que quiere decir que como vienes como trabajo calificado no quiere decir que ya tienes una alfombra roja que vas a llegar aquí con trabajo que te que te van a hablar de un brazo y de otro para que trabaje en un lugar y otro no después viene la otra parte que es la que bueno por más que veas internet por más que investigue y por más que hagas lo que hagas nunca te la van a decir que es la realidad de empleo acá que primero van a escoger al que trabajo y estudio aquí primero van a escoger al canadiense al que no tiene acento al que habla perfecto el francés y el inglés y después que agarran a los otros esa es la realidad con la que te vas a conseguir casi siempre aunque hables perfecto el idioma que lo hables muy bien pero siempre va a tener un acento siempre tu diploma no va a ser de aquí esta gente en ese sentido son un poquito cerrados no todos pero si la gran mayoría y sobre todo cuando te consiguen un jefe que es inmigrante que si sabe darle el valor a tus cosas y eso es un poco de suerte también son los que más te agarran te enganchan para que trabajes en trabajos profesionales más que el de acá pero bueno eso todo depende no todo el mundo es así yo conocido personas maravillosas que han sido mi jefe que son de aquí quebequenses que han valorado mi trabajo y he podido trabajar gracias a esa suerte de conseguir esas personas maravillosas en el camino bueno entonces en ese entonces yo me dediqué a eso yo llego acá pero primero no yo hice todos mis exámenes todas mis cosas para ser profesor pero hubo algo que no me gustó en la parte didáctica en la parte pedagógica en la parte cultural de ser como profesor aquí en canadá no me gustó mucho porque bueno no voy a no voy a no voy a adentrarme mucho en ese tema porque eso podría ser otro otro vídeo lo que me encontré fue que bueno ustedes saben que en latinoamérica no sé si en sus países les decía su papá mire respete al maestro porque el maestro es el segundo papá no eso lo decía mucho allá me lo inculcaron pues entonces ese respeto al profesor era una cosa sepulcral eso era una cosa pues que tenemos que tener respeto al profesor pero aquí es diferente créanme cuando les digo que es diferente es diferente aquí al el profesor pues lo ven de otra manera no lo ven como lo ven en américa latina con ese respeto y hubo algo de eso pues que no voy a profundizar en el tema pero no me gustó no me sentía a gusto y por casualidad y cosas de la vida pues resulta que la lancé como por casualidad a ver si la pegaba en la parte artística y resulta que por allí la cosa evolucionó mejor que con la parte pedagógica por lo menos de mi parte mi esposa se siguió trabajando con su parte de psicopedagogía y bueno ahí fue evolucionando y fue andando las diferentes con el ministerio de la familia fue trabajando la parte de guardería y ella encajó allí un poco mejor pero en mi caso pues yo no me sentí muy bien y bueno me fue por el lado del arte y bueno ahí peleé también porque tampoco es que fue fácil hay facilito como dicen por ahí que fue fácil no tampoco fue nada fácil porque allí para aquí para ejercer esta profesión del arte tú tienes que estar en un sindicato en este caso en montreal tienes que estar en dos uno que es en inglés que maneja toda la parte de teatro cine y televisión en inglés más cine y televisión en inglés y otro que es de todas las artes más que todo música y teatro en francés y ese fue el primer sindicato que entre que no fue fácil tampoco tuve que llevar mis papeles todo mi documento mi certificado mi experiencia programa de mano todo 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 introducirlo y aún así no me quieran dejar porque tenía que tener 30 contratos cuando al final ahí tú sabes con uñas y garras y de todo ahí peleé hasta que finalmente entré al sindicato primero como junio allí eso me llevo casi tres años porque fue muy sacrificado porque tenía que trabajar por lo menos en lo que es la tele que aquí se mueve mucho el cine en la televisión en francés y en inglés cuando vienen las películas americanas este tenía que primero empezar como extra no te daban chance de más nada tienes que ser puros extras extra y mal pagado porque como no era full miembro del sindicato yo tuve que pasar por todo ese esfuerzo casi tres años hasta que por fin hice una audición porque era una serie que iban a hacer acá que tenía que ver con con colombia y todo este tema necesitaban actores latinos ahí hice una audición y ahí me dieron un personaje mudo por primera vez y ahí fue donde pude pasar a tener hacer full miembro del sindicato y a partir de allí tres años después de estar aquí batallando luchando haciendo sacrificios mal pagados y haciendo puros extras por fin obtuvo un pequeño personaje y allí fue donde pude entonces ya cobrar un poquito más allí tenía derecho a ser más audiciones y tener derecho a poder hablar en la tele de aquí de quebec no nada más de que ve no de toda canadá de que ve por ese momento y bueno ya lo demás es historia poco a poco bueno yo fui haciendo pequeñas cosas más hecho un personaje protagónico nada esperamos que se dio mediante pero hasta ahora hechos sólo papeles cortitos pequeñas intervenciones en el cine americano hecho de doble hecho de doble de a grandes actores he hecho de standing que es el que suplanta al actor en los procesos de ensayo para que el actor no se canse los procesos de filmación no son como que se los imaginan son bastante largos y tediosos este y para eso tuve que hacer cursos aquí afortunadamente los cursos no salían muy muy caros porque eran cursos que eran cubiertos una gran parte por el sindicato una vez que ya tú eres un miembro sindicato tú puedes hacer algunos cursos y esos cursos son cubiertos en su gran mayor son cursos carísimos porque son cursos por ejemplo los cursos para hacer de papeles de policía este utilizan municiones este espacios entonces esos son bastante costosos instructores son policías de verdad en el curso de bomberos que también son bomberos de verdad y cursos de todo lo que es la parte de eso es una cosa bastante grande el cine la industria del cine y la televisión es algo bastante amplio hay personas que se incluso nada más de manejo para hacer esas escenas peligrosas no yo no hice eso ni de motocicletas tampoco sino simplemente pues como ya yo tengo mi licenciatura en arte de escena y que hice mis especializaciones en mimo y expresión corporal siempre me fui más hacia la parte de imitar a los actores de ser doble de actores y de hacer más o menos lo que hacen los actores en cuanto a lo que es movimiento y esta cosa que se me hace más fácil que hacer cosas más arriesgadas hice mis cursos también de policía para actores etcétera etcétera bueno y eso me ha permitido gracias a esos cursos que hice aquí a pesar de la experiencia que tengo fuera y lo que les quiero decir es esto que siempre te van a pedir cursos aquí siempre te van a pedir formaciones aquí el background que tú traes de fuera es bueno tu experiencia y todo esto pero siempre es bueno hacer cursos aquí porque eso te va a permitir entrar más rápido a lo que es el mercado de trabajo la parte pedagógica yo la sigo utilizando porque bueno de vez en cuando cuando no tengo trabajo como en la parte de cine y televisión que a veces todo el año como a veces no y ha variado mucho y después del cobi cambió enormemente esto pues yo tuve que irme a la parte pedagógica pero ya la parte privada con empresas porque porque aquí las empresas buscan siempre capacitar a su personal eso es algo que aquí es muy común yo tuve la experiencia en venezuela en colombia en méxico también con con la parte de dar formaciones a empresas o sea de tomar la información hacerla pedagógica crear un programa y dar la capacitación a las empresas en diferentes áreas eso me permitió aquí hacer trabajo como concepto pedagógico por contrato entonces yo estoy mire todo el tiempo y de un lado a otro yo me estoy moviendo yo trabajo por mi cuenta que no es nada fácil porque tengo que estar todo el tiempo buscando contratos de la gente que ya trabaja o comida de repente me llama o me recomienda o no me escriben para hacer cosas entonces estoy entre una y otra y después del cobi las cosas se puso bastante complicada porque ha bajado mucho el trabajo y para nadie es un secreto que ustedes han visto por allí que una huelga de actores que todo está en proceso bueno primero aceptó hace algún tiempo ya los libretistas dijeron que sí y esa esa huelga de actores ha afectado también a canadá porque se se llama SAF ACTRA la 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 comisión de actores de la del sindicato de actores de eeuu y de aquí se llama ACTRA o sea que viene siendo como una filial y al pararse ese sindicato de actores en eeuu también afecta a canadá porque ya no se hacen filmes películas americanas en canadá y toda la parte de que el cine y televisión en inglés también se detiene entonces wow eso tumbó más del 50 por ciento del trabajo de todos los que trabajamos en ese medio que créanme que son muchísimos los que trabajan y técnicos escenógrafos alumín o técnicos especialistas en el sonido camarógrafos en fin eso es una industria enorme comidas los trazos lo que es la comida de los artistas que trabajan bueno eso es eso ha afectado un montón la economía y el trabajo de esa huelga de actores aquí en canadá porque aquí la industria canadiense de la filmación del cine televisión todo esto del espectáculo es grande también y no solamente afectó a que vea afectó a todas las provincias de que vea bueno eso por la parte un poco de comentarles un poco este lo que yo hacía pues ya que mucha gente a veces me escribía preguntar pero qué es lo que tú vas a hacer bueno trabajo eso y con la parte pedagogo social el pedagogo social no solamente es un profesor también el pedagogo social puede trabajar como su nombre lo dice social trabajan la parte social las personas que están en riesgo social personas que tienen problemas de dependencias a sustancias etcétera etcétera este personas que están en diferentes situaciones difíciles a nivel social o sea como un trabajador social un poco y también el pedagogo social tiene mucha injerencia en la parte de recursos humanos y es por eso que yo he podido gracias a algunos inmigrantes que tienen puestos grandes algunas empresas del gobierno no han leído mi cv se han tomado el tiempo de ver hasta inclusive mis notas de posgrado y han podido decir oye pero esta persona maneja esto maneja esto maneja esto y me han llamado para preguntarme si he podido hacer cuestión de suerte no es cuestión de diploma no es cuestión de suerte sencillamente yo no voy a estar aquelardeando de nada porque así son las cosas arriero somos en el camino andando y dios sabe pues cuando te mete la mano por medio de algunas personas dios mediante pues no es nada de que hay sí porque tengo un título que tengo un diploma no o sea eso no vamos a dejar eso de un lado los egos porque la verdad es que aquí no es fácil y va a depender siempre de la persona que toma tu cv y se toma el tiempo de leer y de investigar y de llamarte y hacer una entrevista porque aquí también ese es otro proceso bueno muchachos ahora vamos mis personajes vamos a obligar a la última parte que les prometí que es la parte de las recomendaciones que podemos hacer ante esta situación cuando la primera recomendación que yo les hago honestamente es que traten no quedarse en montreal por la razón que ya le dimos que ya tiene seis millones de habitantes contando este hay muchas empresas casi es verdad pero si ustedes salen de montreal riviera sur rivera norte y a otras ciudades de rebond este más escucha hay muchas ciudades de que ve que tienen también empresas y no es que sea más fácil pero al haber menos personas pues entonces tenemos más posibilidades creo yo entonces por eso les recomiendo primero salir un poco de que va a hacer su pequeña investigación yo pienso que no se pueden quedar nada más con lo que dicen en los vídeos ustedes tienen que tomar el tiempo y sentarse aquí frente a la computadora para investigar que otras posibilidades hay en otras ciudades que no sea montreal yo estoy seguro escucha a muchas personas que han salido a montreal y les ha ido súper bien y han conseguido rápido trabajo también tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de pensar de pronto de salir de la provincia de ir a ontario a otra parte esa es una de las primeras recomendaciones que le hago que investiguen bien este la parte de trabajo donde hay empresas que están este este digamos tomando pase que se disculpa es que a veces se me da francés y va a decir en bauchando en bauche en bauche que es como decir contratando hearing en inglés y contratar otra opción también que les puedo dar que es muy bueno entonces para buscar empleo es que se inscriban en dos páginas que donde empleo serios bien concreto porque ellos se ellos se encargan también de verificar a la empresa y es yo y yo y yo y yo y yo les voy a dejar los links aquí abajo los enlaces aquí yo y yo son dos páginas súper buenas yo les recomiendo mucho que abran un perfil aquí se metan en su computadora por favor y abran un perfil con su correo electrónico y sobre todo activen las alertas porque en el momento que ustedes no están buscando el trabajo en ese momento ustedes llegan a su correo una alerta de que hay una nueva oferta de empleo relativa a tu trabajo a tu profesión oficio no importa si es una profesión ingeniero electricidad no sé qué como cualquier profesión más simple allí en yo y licor y en jobón ustedes pueden conseguir ahora yo y licor tiene algo bien interesante y es que yo y licor directamente te publica en una sección de su página que se las voy a poner en pantalla las empresas que están buscando personas en el momento que ustedes entran entonces ahí van a ver ustedes pueden inclusive dar clic a las empresas y salen los logos de las empresas y directamente ustedes aplican a la empresa que está buscando masivamente personal y en job y licor van a conseguir esa parte otra empresa que está en estos meses yo no sé por qué siempre entre noviembre diciembre enero en estos meses de invierno sobre todo de noviembre diciembre enero inclusive hasta febrero ellos abren muchas oportunidades de trabajo es la stm o la stm que es la sociedad de transporte de montreal todo lo que tiene que ver con transporte con mecánica choferes electricistas técnicos electricistas todo lo que tiene que ver con mantenimiento reparación de autos todo lo que tiene que ver con el mundo del transporte les recomiendo que vayan a la página que también se la dejó aquí abajo de la sociedad de transporte de montreal que busca también personas sobre todo en estas fechas de invierno pero también pueden ir a otras sociedades de transporte la de la bar o la de la ribera sur que también pues también está buscando todo lo que tiene que ver con transporte y también tienen esté una buena fuente para de vez en cuando buscar trabajo finalmente de que di pero ya eso pasa más a nivel profesional si usted es profesor si usted tiene que ver con ingeniería si usted tiene una profesión así bien una cosa que sea así bien específica así que usted se dedica a algo contaduría contador público si usted tiene un oficio así bien bien específico informática inclusive tecnologías de la información todo eso le queda en ese lugar ideal tenga su prepare su cv igualito que el y que digo sea que sean con un espejo que cuando la gente reciba su cv por correo y se vaya al y querían porque aquí revisa mucho el y querían a nivel profesional vean que están igualito o sea que sean como un espejo tratan de tener siempre eso al 10 para eso cuando no les voy a hablar de cv porque ya para eso tengo vídeos aquí tengo varios tutoriales tengo dos buenos vídeos sobre el cv y la cover letter para que ustedes vayan a esos vídeos por favor y revisen los y vean los varias veces y tomen nota para que esto se haga un cv ganador de eso por allí y por último les voy a dejar el link de todo lo que tiene que ver con los programas del gobierno de quebec el gobierno de que ve la parte de empleo ellos tienen formaciones si en el momento tú te quieres reinventar o ves que no consigues trabajo el gobierno de que ve tiene una página y les voy a dejar también que abajo revisen siempre la cajita de descripción allí va a conseguir el link del gobierno de que ve allí va a conseguir este muchas formaciones que se vienen que son pagadas ellos pagan algo semanal eso depende de lo que escogiste para estudiar de mientras estás estudiando ellos te dan una manutención semanal y te pagan el curso no tienes que pagar nada claro eso no es así para todo el mundo eso para residentes permanentes o ciudadanos es lo que yo sé pero igualmente lean revisen porque puede ser que sólo cambie como está viniendo tanta gente ahora es posible que eso pueda cambiar entonces siempre que están cambiando las cosas o sea cada día o sea hoy estoy diciendo una cosa y a lo mejor mañana lo cambiaron entonces es por eso que siempre tienen que estar entrando las páginas a los links que les dejo aquí abajo tienen que estar revisando hace poco una formación buenísima que se llamaba para tic que tenía que ver eran cursos que están ofreciendo cursos gratuitos para los residentes permanentes o ciudadanos que tuviera que ver con las tecnologías de información pero ya eso parece que lo cerraron que tuve revisando no lo consiguen entonces debe ser que lo cerraron pero ahora se viene otra escuche decir que viene una que tiene que ver con todo lo que es con lo que es construcción formaciones cursos capacitaciones para las personas que están llegando o personas que son residentes permanentes o ciudadanos que quieran trabajar en el área de la construcción si ellos están dando estos cursos es porque hay necesidad en esas áreas lo que yo deduco inmediatamente cuando veo que están haciendo estos llamados entonces por ahí ya salió la letra todavía no ha salido formalmente pero ya están saliendo las cartas ya están saliendo la información para que entonces estén pendientes y revisen la página del gobierno de Quebec entren por ahí háganlo todo online y pidan su cita después los van a llamar o les van a escribir para que usted vaya ya sea a una oficina de empleo a Quebec o ya sea que lo escriban y le pregunten porque eso tampoco es así de fácil que yo escogí esta carrera y yo me voy a estudiar ya está no ellos primero les van a hacer como un test ellos van a hacerlo un test para ver un test vocacional para ver si deberá usted va a hacer ese curso y lo va a terminar porque como ellos se lo van a pagar ellos quieren estar seguros de que tú vas a grabar ese curso y que tú lo vas a hacer completo ok que te van a pagar y que tú vas a hacer el curso entonces tú no es así de fácil que yo escogí esto ya voy a estudiar mañana cuando empiezo mañana pasado no tienes que escoger tu curso y de una vez pues entonces este va a hacer el procedimiento espera que te llamen que te contacten para que entonces hagas el seguimiento de lo que viene después para tú acceder a tu curso bueno yo pienso que todos estos que les deje al final son unas buenas opciones para combatir un poco esta situación que se está presentando en este momento aquí en Quebec Canadá y que bueno y que esperemos que pase y que bueno todos podamos de verdad encontrar un lugar aquí en esta ciudad en esta bella provincia de Quebec como le llaman en francés la Belle Provence o sea la bella provincia de Quebec y bien mis queridos personajes y hasta aquí este vídeo espero que te haya encantado regálame tu like activa la campanita de notificación no dejes de escribirme tus comentarios tus preguntas también en arroba denis emegre por Instagram no dejes de revisar la cajita de descripción donde siempre te dejo información valiosa para ti y vamos a seguir realizando vídeos de aquí de Montreal Quebec y Canadá dándote información actualizaciones en tiempo real y en la medida que vayan sucediendo y será ya tú sabes hasta un nuevo vídeo y muchas gracias por haber estado aquí